Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola Justin, ¿cómo estás? Hoy, 1 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños Estas serenatas con todo el amor y de cariño De parte de tus padres y tu hermano y tu maría de Chihuahua Primera Clase ¿Cuánto quieres tu ventana? A que sepas que te quiero A mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierten en mis sueños Pero se han equivocado Porque yo te sé en tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Ay, pero ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Y las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y el aplauso para nuestra cumpleañera ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios se bendiga! ¡Vamos con canciones bien maritas! ¡Happy birthday! Bueno, pues miren a todos los que estamos aquí ¡Papapa, pa, 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 pa! Ba, pa, pa, pa ¡Felicid! ¡Happy birthday to you! Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que es a cumplir dos años que Dios te regale vida Que el Señor ¡Papá, apá, apá! Ahí vamos haciendo una canción Para que ya te vas Ahí vamos a dejar tu animación Tu cumpleaños Vamos a hacer un gran amor Que los felicitamos Que siga cumpliendo con nosotros Que la virgen tiene que cuidar Que de mi parte no da la vida Es falta Que nos cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en esta reunión Usa amistad y digamos aquí, para divertir esta gracia Bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, mis felicitaciones Que nos cumpla mucho más, que la vida te cuide Que te cuide bastante, ay porque yo no hay parte También te cuidaré, mil felicitaciones Claro que es el aplauso, bonito Bueno, Justina, estás cerrando con todo el amor y el cariño Aparte de tus padres y tu hermano No sé si alguno de ellos quiere dar unas palabritas para ella Échale al agua a alguien Y papá, claro, toca patriarcas, ¿sí o no? Bueno, esta reunión, lo bueno, el festejo, la celebración de hoy Es de mi hija, que la quiero mucho, la queremos mucho Y pues, era una sorpresa Es una sorpresa Es una sorpresa Que te tomo mucho Y que compras muchísimo y mucho más Gracias ¡Bravo! Bueno, vamos a estar aquí en la canción Aquí en parte de tus papás Para celebrar este lindo día Porque tú eres su hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Es el destinado de los más Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha Y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Y estoy como un niño Con algo jugué Y estoy feliz Muchachos No puedo gritarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás Para mí Y el aplauso Hermoso cariño Hermoso cariño Y el jamón No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Un aplauso bonito. Muy bien, aparte, hermanito, que pasen por ahí el abrace porque él le quiere llegar. Amiga, hermana del alma. Amiga, hermana del alma, realmente la amiga, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres toda una mujer, tienes alma venida. De la ciencia en horas sincera. Un aplauso para ella. ¿Cómo dice? Todo esto que te digo, pero puedo así sentir que eres tu mi gran amiga. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero puedo así sentir que eres tu mi gran amiga. No. No, no, no. No, no, no. Las nomas conmigo. Es muy bonito que se presenta. Sí señor, con mucho cariño. Sé que esta canción es, es bien bonito. Bueno, no sé si puede somar, ha sido nacido para ella por aquí, ¿sabes? Eso, por aquí, un momentico. Dios María, te traiga esa linda canción. Soy por aquí, sí. ¡Ah! ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. ¿Sabes otra cosa? No encuentro las palabras, ni beso, rimoprosa Quizá con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa Sé que desde cuando llegaste de repente Mi beso no empiezo a pasar Sabes una cosa Me reposa y te entrego en esta rosa Es más que desde cuando llegaste de repente Paneces del cielo por haberte conocido Por haberte conocido, seas del cielo Es más que desde cuando llegaste de repente Paneces del cielo por haberte conocido, seas del cielo por haberte conocido Sabes una rosa Bueno, ¿Alguien sigue? ¿Qué quieres escuchar? En el cine Hola amigos, ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Cuatro ¿Puedes pedir? ¿Me ayuda a mi? ¿Me ayuda a mi? ¿Me ayuda a mi? ¿Me ayuda a mi? Bueno, tenemos por ahí en tu pelo si nos dejan Hechizo, mi talismán Me gustas mucho ¡Ay, hechizo! Hechizo Bueno, aquí en la voz De la chulita Hechizo a luz ¡Nadie! Sí, señor Al estilo de Mariachi Juvenil Primera Clase para todos ustedes Esa canción de Ana Gabriela Mucho cariño María de Arbol Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude tener la condición Pero si acaso no soy igual No piense en mal Fue como magia Sin solitar Él logró morar mi soledad Ya no me pude resistir Del amor que me cautivó Sin como de ser Si me hachizo No me hachizo Eso que me importa ya Hoy me supo son sus ojos Y mi ser solo sucede Si me hachizo No me hachizo Ya no me preocupa más Se un calice entre sus brazos Eso es una realidad El aplauso para nuestra cumpleaños Y para el Mariachi Sí, señor ¡Ayúdenme! Fue como magia Su sabiduría Su sabiduría Él logró morar mi soledad Ya no me pude resistir El verdad que me cautivó Su forma de ser No me hachizo Si me hachizo No me hachizo Eso que me importaría Por eso que son sus ojos Y mi ser solo sucede Si me hachizo No me hachizo Ya no me preocupa más Se un calice entre sus brazos Eso es una realidad Sí, señor Muy buena cariña Bueno, pido otra canción A ver, pidan otra canción Una que le quieran dedicar Una de Fonseca, ¿prometo? Esa Esa La chica difícil Linda ¿Para? ¿Para? ¡Para eso! Bueno, vamos a cantar esta canción En la voz de Justine ¿Listo? No, yo me la sé Bueno, no le vamos a cantar al muchacho ¿Listo? ¿Qué dice? Dice Te prometo Que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estarás siempre en mi vida Te quiero si tú quieres a escondidas Quédeme despacio y quédeme más Espero que me quieras y a tu vida Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño a cada instante de tu vida Si me juras, me busco otra salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo si yo pierdo la razón Con un beso piervas del corazón El aplauso unido El aplauso unido Prometo un millón de fantasías Con un beso con un beso con un beso Y te prometo darte tiempo en las calles Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que estarás siempre en las calles Te prometo que estarás siempre en mi vida Te prometo que serás mi consentida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que el pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias El derecho Y por si no me crees Me comprometo Ahí Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo si yo pierdo la razón Con un beso piervas el corazón Ay, porque yo Te prometo Claro que si van a ver ¿Sacan a bailar el hermano Algunos de los caballeros, por favor? Eso dice, muchachos Yo, yo Yo, yo Y todo bien a bailar A bailar en pareja, por favor Celebré mis sueños con gusto Este día de placer La invitación Que tu día Encuentra el gustoso Y tranquilo Tu fiel corazón Que no me crees En el mundo Que no me perturbe tu mente Tendremos un nombre al en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y para ti muchas Felicidades, justin Solo de un recuerdo quedado De la alcanza feliz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este día da dichoso Tu familia María ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Las copas! ¡Las copas! Traer que tú me quieres, traer que me desprecias, yo me digo, ay, Justine, 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 es el nombre que yo llevo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a hacer este zapateo para todos ustedes! ¡Acompañanos, María, que se ven en la clase! ¡Pap, pap, 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 pap! Bueno, y veo que ya se lo deben saber, ¿cierto? ¿No? ¡El cielo! ¡1,2,3! ¡Archín! 1, 2, 3, el marachito. ¡Baila el perro! ¡Bailao! 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 Ok, comas bailarinas, vamos a bailar. Agárrese a car�indos ahí fuerteló, sin duda, dice por ahí. El vicio de amarte es malo Si mi hija no me importa hacer tus libros Agarra el muchacho ahí por favor Vicente de amor Abre la compañera por favor Apretando la cintura fuerte del mariachi porque dice Que digan lo que digan Es seguir enamorado de ti Pues me gusta mucho, quiere Te mandan me hará Eso y se Un, dos, tres, cuatro Que tenga lo que hay en el pan de cebo, bebé Deja mi cena, que tanto te de serrucho Serrucho, serrucho, eso y se de serrucho Serrucho, serrucho Y ese es un carpintero ¡Ay, va, ay, va! Ese es un carpintero ¡Ay, va, ay, va! Soy que la clava, 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 clava Y la clava, 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 clava Vamos a la frente por corpiendo los ojos al mariachi Moviendo la cintura del lado al lado De frente A la frente, eso Moviendo la cintura del lado al lado Pa, 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 pa ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Y es mi día, sin mi noche, llamando Herma y me despertai en mis sueños de su templo ¡Ay, te digo! ¡Ay, va, ay! ¿Qué? 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 ¡Tecamos! ¡Ayyyy! ¡Ayyy! ¡Eso! ¡Ello, puse, a la familia! ¡A la familia, a la familia! Buen aplauso fuerte para los truces, los discursos. Buen aplauso fuerte para que recuerdes a tu María Chicoñé, primera clase. Familia, recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales como María Chicoñé. Primera clase, llega el momento de la ñapita. ¿Dónde nos vamos? Ñapa, torta, torta, torta. ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Qué canción quieres escuchar? No, eso, mire yo. Chóquelas. Bueno, para ella tenemos de pronto por ahí Entupelo, si nos dejan. Entupelo, claro que sí. Entupelo, aquí en la voz de Carlitos y díselo. En tu pelo tengo yo, en el cielo, en tus brazos el calor, en el sol, en tus ojos de color. De luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un panal, de piel, en tu aliento escucho ya. Tú, eres todo lo que anhelé. Tú, eres todo lo que anhelé. Y adentro, en la voz de Carlitos y díselo. Y adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, en el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, y de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un panal, de piel, en tu aliento escucho ya. Y adentro, en tu boca y un panal, de piel, en tu boca y un panal, de piel, en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un panal. Y adentro, en tu boca y un panal, de piel, en tu boca y un panal. Y adentro, en tu boca y un panal, de piel, en tu aliento escucho ya. En tu boca y un panal, de piel, en tu aliento escucho ya. El aplauso para todos ustedes. ¡Muy bienvenida, felicidad, 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 chicos y primera clase! ¡Y a alguien que sientan las rumbas! ¡Chao, chao! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Gracias por ver el video